hola qué tal mis queridos amigos bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien este es el segundo vídeo que vamos a hacer el día de hoy ya anteriormente el vídeo pasado vimos cómo actualizar el firmware de la antena live in m5 segunda generación hace segunda generación y bueno pues en esta ocasión pues vamos a conocer un poquito más de algunos datos que quizás no sabías de la antena en cuestión de cómo ponerlos en función de punto a punto o multipunto o en modo estación y bueno pues vamos a ver las características que tiene esta antena vale bien como primer paso pues vamos a ir a conectar nuestro nuestra antena con nuestro inyector poe a la energía eléctrica vamos a conectar un cable de la salida poe de nuestro inyector y vamos a conectarlo a nuestra antena para que se alimente de energía y de datos el otro cable que saldría de nuestro poe de la salida lan iría conectado a nuestra computadora bien para los que no saben pues lógicamente tenemos que estar dentro del segmento de red de nuestra antena para poder entrar a ella entonces vamos a irnos a configuración de redes estoy utilizando la versión de windows 11 configuración de red avanzada vamos abajo opciones del adaptador y bueno pues aquí vamos a dar clic derecho propiedades vamos a irnos a protocolo de internet versión 4 propiedades y pues lógicamente por aquí ya tengo puesta la ip dentro del segmento de red de nuestra antena que es la 192.168.1.10 esto puede cambiar en caso de que nuestra nuestro segmento de red que estamos o que vayamos a utilizar para conectar nuestra antena esto puede puede variar de más adelante vamos a ver eso en caso que el segmento cambie para que igual nuestra antena esté dentro del segmento de red donde vamos a transmitir los datos vale bien la dirección ip de la antena sería la 192.168.1.20 esa es la de faul la de fábrica la opción es de igual la podemos poner o nada más la parte de arriba vale y ya con que estemos dentro del segmento podemos entrar a la antena siempre y cuando tenemos que teclear la dirección ip en la barra de búsqueda de nuestro navegador y bueno pues ya con eso vale en este caso vamos a dejarlo así tomen en cuenta que la terminación de fábrica es la la 20 no terminación 20 le damos a aceptar cerrar minimizamos esta cerramos esto y bueno pues vamos a abrir una ventana una barra de búsqueda vamos a poner la dirección ip de nuestra antena que es terminación 1.20 le damos a enter y bien pues como ya la habíamos activado e iniciado la vez pasada en el vídeo anterior en el vídeo 1 este es el vídeo 2 pues ya tenemos una un nombre de usuario una contraseña en caso que ustedes no lo tuvieran pues es activarla primero y poner su usuario y contraseña y bueno pues ya tener la lista vale en este caso nosotros ya tenemos listo vamos a iniciar sesión perfecto bien perfecto como les comentaba en el en el vídeo 1 en el vídeo pasado actualizamos la versión de nuestra antena nuestro firmware lo regresamos a la versión 8.5 punto 11 la más actual creo que es la 8.7 punto 11 o no sé algo en algún número más y bueno pues vamos a mostrarle en esta versión que la actualizamos vamos a mostrarles algunos detalles por ahí como son los datos de redes no bien pues bien pues por aquí ya estamos observando el interfaz de esta versión vamos a irnos en la parte izquierda donde dice setting pues aquí tenemos los datos en la pestaña inalámbrico redes servicios y sistemas bien lo que les quiero mostrar el día de hoy muchos de las cosas o muchos de los casos que hemos visto al configurar una antena como modo punto de acceso aquí dice access point punto a punto esto significa acceso o punto de acceso punto a punto y cuando aparece lo que es el p la t m y p eso significa acceso punto multipunto vale entonces como pueden ver aquí tenemos las tres opciones de acceso punto a punto punto multipunto dice bueno aquí vamos a tener una variante que es punto multipunto airmax ac significa que nada más vamos a hacer enlaces con antenas de generación ac y en la parte de abajo en la parte siguiente la siguiente línea vamos a tener el acceso punto multipunto airmax mixto o mixto vale esto es para conectar conectarnos con las antenas live in m5 de la tecnología m y bueno pues ya más abajo tenemos lo que es el otro modo inalámbrico que es en modo estación punto a punto y modo estación punto multipunto vale eh los datos que les quiero mostrar en los diferentes modos eh el ancho de canal eh puede variar por lo tanto cuando nosotros hagamos un enlace eh nos sirve para tal situación vale cuando nosotros seleccionamos la primera como el ejemplo punto de acceso punto a punto significa que vamos a hacer eh un enlace entre dos antenas para enviar la señal entre dos antenas o llevar la señal de un punto a otro vale eh por lo tanto pues ahí eh tenemos que tener una mayor eh capacidad para transmitir los datos o hacer el enlace eh con mayor capacidad eh para mostrarles entonces vamos a mostrar la primera opción ¿no? la que tenemos aquí vamos a mostrarles el punto de acceso punto a punto vale vale eh como les comento en esta pequeña opción o la primera opción el ancho de canal si nosotros desplegamos esta pequeña flechita hacia abajo nos va a mostrar el ancho de canal que nos permite eh seleccionar en ese modo desde la 10 megahertz hasta la 80 va de 10 20 30 40 50 60 y 80 vale que son estas opciones o que eh mejoras nos pudiera proporcionar este ancho de canal si nosotros seleccionamos por ejemplo el ancho de canal 10 es estamos limitando eh el ancho de canal lógicamente así valga la redundancia eh pues va a ser un canal muy estrecho ¿no? va a estar limitado en capacidad de transmisión de datos entonces entonces si nosotros seleccionamos eh el ancho de canal dependiendo a lo que nosotros necesitemos pues entre mayor sea el ancho de canal pues los datos eh pues pasarían mejor o pasarían más más datos como como se dice ¿no? entre más alto tengamos el ancho de canal pues vamos a tener una capacidad mucho mayor perdón la capacidad de esta antena eh dice que puede transmitir hasta 450 megabytes por segundo ¿no? esa es su capacidad pero pues no podemos seleccionar un ancho de canal de 10 megahertz no vamos a poder utilizar su capacidad máxima pues para utilizar su capacidad máxima pues tenemos que utilizar todo el ancho de canal para poder pasar esa cantidad de datos ¿vale? entonces eh tome nota queridos amigos por ahí los que van iniciando en este rubro de eh de enlaces inalámbricos entonces para que tome nota que la primera opción vamos a tener las opciones de seleccionar desde el canal más bajo al canal más ancho o más alto ¿no? eh de ahí pues ya los demás las demás opciones pues es el control de de frecuencia vamos a tener las frecuencias disponibles en eh en la selección de por ejemplo el país de México vamos a tener todas estas estas frecuencias lógicamente si seleccionamos otro país pues vamos a tener más o menos frecuencia ¿no? dependiendo las frecuencias permitidas en cada país bien eh que más en la parte bueno todo esto de los de abajo pues ya sería opcionales aquí podría ponerlas eh contraseña la clave y bueno pues aquí estamos eh viendo que esta configuración es eh el modo simple ¿no? el modo básico eh un dato más importante que debemos de saber en la parte derecha de nuestra pantalla aparece la leyenda antena y aquí nos aparece dice aquí 6dbi cuando eh queremos utilizar toda su capacidad de nuestra antena pues tenemos que tener seleccionado en 6dbi para que nos aparezca la potencia de salida hasta 24dbm eh la ganancia de la antena es aquí pues está seleccionado a 6 ¿no? si nosotros lo cambiamos a 23 la capacidad de nuestra antena pues reduce a 7dbms y estamos utilizando la ganancia de nuestra antena a 23dbi ¿vale? por lo tanto no tenemos mucha capacidad mucha potencia ¿no? bien ahora vamos a ver eh la siguiente opción la segunda opción el en modo punto de acceso punto multipunto a ir max ac seleccionamos y vemos que en esta parte eh si nosotros desplegamos la pestaña de ancho de canal vamos a tener nada más del 10 20 30 y 40 por lo tanto pues se está reduciendo su capacidad a medias ¿vale? ya no tenemos a 80 solo también lo tenemos a 40 ¿vale? entonces para que tomen nota este es la segunda opción y en la tercera tercera opción vamos a tener lo que es el punto de acceso modo punto multipunto air max mixto ¿vale? y en esta parte pues vamos a tener más eh reducido el ancho de canal que es 10 20 40 por lo tanto pues no vamos a poder pasar más de su capacidad estamos utilizando lo que es a la mitad de su capacidad ¿vale? y bueno pues la cuarta la cuarta opción pues ya se refiere en modo estación punto a punto que también nos da eh el ancho de canal desde el 10 30 50 60 y en modo automático nos da 20 40 80 entonces aquí estamos utilizando su máxima capacidad de la antena que podemos aprovechar para hacer eh o pasar o transmitir eh datos los máximos datos ¿no? bien ahora vamos a irnos en la quinta y última opción en modo estación punto multipunto que vamos a observar que también vamos a tener limitado el ancho de canal a 10 20 30 y 40 ¿vale? entonces para que eh tomen nota si queremos pasar eh buena capacidad pues vamos a seleccionar la antena que va a enviar nuestra señal hacer un enlace punto a punto para poder pasar una buena capacidad tenemos que seleccionar esto y tendremos eh tendremos pues el ancho de canal a 80 y la segunda antena que va a recibir pues vamos a ponerle o ponerla en estación punto a punto para que de la misma forma tengamos esa misma capacidad ¿vale? de lo contrario pues vamos a tener que seleccionar otra en caso que estemos utilizando eh las antenas Libin M5 generación M vamos a tener que eh pues utilizar en modo mixto punto multipunto y el ancho de canal de 10 20 40 la ventaja o la situación de esto o donde nos permite hacer punto a punto es es un enlace dedicado ¿sale? es un enlace dedicado entre dos antenas para transmitir datos de un punto punto a otro y las demás opciones que dice punto multipunto es para hacer eh varios enlaces ¿no? aquí nos dice en la parte de derecha que podemos conectar máximo dice aquí conecto máximo a conexión de clientes hasta 85 dice ahí ¿no? en la frecuencia de 40 MHz ¿no? distancias de dispositivos hasta 22.5 kilómetros según pero no no es mucho ¿no? para poder llegar a ese a esa distancia no lo hemos probado si alguien lo ha probado a esa distancia pues será una maravilla ¿vale? mis queridos amigos pues esto lo que les quería mostrar en este video para que ustedes eh pues vayan aprendiendo de la forma de cómo poder utilizar sus antenas Libin M5 hace segunda generación en diferentes modos inalámbricos para sus enlaces punto a punto o punto multipunto bien pues hasta aquí el video eh no se los olvide de suscribirse a nuestro canal activar la campanita de notificaciones para que en el siguiente video que subamos pues les notifique les llegue la alerta y bueno estén atentos a nuestro video eh también vamos a dejar un enlace en la parte de aquí en la descripción de este video un enlace a nuestro número de WhatsApp para que nos contacten eh cualquier duda pregunta cotizaciones eh vendemos equipos directamente somos distribuidores de Syscon TBC Tecnosinergia y algunas otras empresas más que por ahí eh pues vendemos eh entre otras cosas vale entonces hasta aquí el video y nos vemos en el próximo video tutorial hasta luego y no no y no ni 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 Gracias por ver el video